Buenas tardes, buenas tardes mis amigos Soy conmigo el gallo Pago, el gallo del corrido Cantando y compositor aquí del puerto de Acapulco Bien mis amigos, hoy nos vinimos a grabar a Caleta En esta moita playa Caleta Y hoy es domingo 18 de junio Día del padre mis amigos Día del padre, felicidades a todos los padres del mundo Y desde luego a todos los seguidores de este humilde canal Así que felicidades para todos ustedes mis amigos Entonces vamos a grabar este video Prepárense para disfrutarlo Dale mis amigos Dale pues, vamos ¡Gracias! ¡Gracias! No te quiero dar un hitz cradle ¡Así que nos vemos! ¡Andre diving! ¡Ahora! ¡Se snea! ¡No te quiero dar un hitz bother mainly! ¡Que Television! ¡Itad podemosaluy down! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! Muy bien, mis amigos, pues así estamos viviendo aquí en la playa de Caletilla el 18 de junio, Día del Padre. Felicidades para todos los papás de este humilde canal y para todos los papás de otros países también. Bueno, mis amigos, pues así como llegamos al final de este video, esperando que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo video. Salud para todos. ¡Gracias!